Así, con dos o tres palabras, nada más, te quiero amor decir lo que jamás a nadie Solo necesito dos palabras, tan solo dos, para decir te amo El resto lo dirá mi mirada, mis gestos, mi cuerpo y mis actos No necesito más palabras, los vocablos se han terminado Sabes muy bien lo que no digo, pero que expreso sin ocultarlo Entiendes mis silencios y aunque ignores mis llantos Dentro de ti, muy dentro, siempre sabrás que te amo